Un sujeto fue detenido tras un control preventivo de Carabineros de Osorno al mediodía de este jueves 7 de julio, un hecho registrado en la cercanía del Puente Viejo San Pedro. Esto ocurrió tras un control vehicular aleatorio en calle Eleuterio Ramírez. El personal de la CIP de Carabineros fiscalizó a dos ocupantes de sexo masculino en un vehículo, uno de los cuales mantenía orden vigente por delito de amenazas simples, motivo por el cual se da a la fuga, mientras que el otro sujeto permaneció en el vehículo donde se encontraron dos bolsas con droga que está siendo evaluada por los peritos especializados. Los dos hombres fueron detenidos y pasarán a control de detención en las próximas horas con los cargos por la ley 20.000.